Música Esta es nuestra imagen del día De una irresponsabilidad gigante es la falta de control previo de las construcciones en Barranquilla que han tenido un gran auge Según el ingeniero Rodrigo Gras, la calidad y la cantidad de los materiales que se están usando en estas obras están por debajo de las normas existentes lo que implica una clara violación de la ley Hoy la oficina de control urbano suspendió las obras del edificio en construcción colapsó en horas de la tarde de ayer La pregunta que surge es si se habría evitado esa situación de haberse confirmado si se estaban utilizando equipos y materiales como lo mandan los estándares para esos trabajos Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado es www.lasnoticias.co En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630 Y en Twitter como arroba las noticias 630 Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias En Barranquilla no hay quien vigile la calidad de las construcciones asegura presidente de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico Denuncia del patólogo de la construcción Rodrigo Gras enciende las alarmas en la ciudad Ante el Consejo de Estado será demandado acuerdo que permite construcción en la Reserva Natural de la Escuela Normal Presidente de la CUT rechaza posición del ponente del proyecto A la cancha Nueva Granada le apareció dueño y hoy se produjo la primera diligencia de desalojo Barranquilla perdería uno de los escenarios deportivos más emblemáticos Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta dice que Metro Agua se quiere atornillar en el contrato y se niega a devolverlo porque busca una prórroga automática que le permitirá manejar los cuantiosos recursos que se invertirán para resolver problemática del agua en esta ciudad Familiares de víctima del fiscal que presuntamente mató a dos jóvenes en Montería creen que juez no lo quiere enviar a la cárcel En el Tayrona mueren dos turistas una mujer de nacionalidad alemana y un hombre de nacionalidad suiza La selección Colombia sub-20C de fútbol se la juegan toda esta noche frente a Brasil les tengo la información Y en las noticias del entretenimiento tenemos a Mikey Rodríguez quien nos va a arretir a todos con su nueva canción Muchísima atención tras conocer el nuevo fenómeno que está afectando a grandes edificios evidenciando su deterioro constante ante esto el presidente de la Asociación de Ingenieros del Atlántico reveló que no existe alguna entidad que vigile a las constructoras Luego de conocer la investigación adelantada por el especialista en patologías de la construcción Rodrigo Gras el cual conduce a un nuevo fenómeno en los edificios los cuales luego de transcurrir dos o tres años de construidos empiezan a sufrir fisuras, grietas y hasta fugas de agua Para el presidente de la Asociación de Ingenieros del Atlántico Fernando Villarreal sería normal que luego de varios meses de ser habitado el edificio se presenten este tipo de inconvenientes Cuando un edificio nuevo entra en funcionamiento es normal que se presenten algunos inconvenientes que son inherentes al proceso de construcción La sala de grietas, si son elementos, son rajas por llamarlos así que afectan la estructura del edificio dependiendo de la ubicación y el tamaño de la misma hay que entrar a ver qué pasó ahí si fue un proceso de mala construcción, si fue un proceso de diseño Para el funcionario a pesar de realizar los supuestos estudios para la construcción de un edificio es imposible garantizar que no se presenten situaciones como estas Pero garantizar al 100% que una obra recién construida o que se vaya a dar en uso no presente inconvenientes garantizar que eso no se va a presentar es muy difícil Pero ¿quién controla a las constructoras y garantiza que los productos utilizados en las obras son de la calidad exigida por el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente? Ahí es el problema, no existe una entidad específica que lo haga en cuanto a los proyectos ejecutados por particulares Hoy se está presentando mucho el caso que están construyendo proyectos y están ejecutando proyectos personas que lo único que tienen es plata, es dinero y a veces en aras de hacer las cosas económicas no contratan profesionales idóneos para poder ejecutar el proyecto Tras el accidente presentado el día de ayer con la caída de una parte de un edificio en construcción que dejó dos personas heridas la Oficina de Control Urbano ordenó la suspensión de la obra Un grupo de juristas llevará ante el Consejo de Estado una acción popular en la que se exigirá que sea anulado el proyecto que contempla la construcción de un nodo de escena alterando la ecología de la ciudad Ante el Consejo de Estado llevará un grupo de abogados encabezado por el doctor Antonio Borges una acción popular a través de la cual exigirán anular el proyecto de construcción de un nodo de escena en la Escuela Normal Superior La Hacienda ya que según lo explica el jurista el tema es de orden nacional y la Corte Constitucional ampara la protección de la Normal La Hacienda como reserva ecológica Ya se hicieron las reclamaciones en el día de ayer si pasada la próxima semana no hay respuesta nosotros acudiremos a las instancias judiciales a pedir que un juez de acción popular en este caso vamos a acudir al Tribunal y al Consejo de Estado porque está incluida una autoridad nacional que es el Sena entonces que lo ordenen ellos no es una amenaza pero recuerden que el 97% de las acciones populares que hemos formulado en Barranquilla han prosperado a favor de la gente La CUT también se pronunció exigiendo respeto por parte de las autoridades distritales para Bermúdez la construcción del nodo del Sena destruyendo la ecología es un atropello a Barranquilla Estamos diciéndole al Consejo que apruebe la salida inmediata del Sena de ese espacio que lo respete estamos negándonos a la firma de cualquier convenio y vamos a seguir con esa posición En cuanto al tema ambiental los líderes cívicos y la CUT exigieron al distrito reconsiderar la liquidación del damat pues esto generaría un gasto de 250 mil millones de pesos que saldrían del bolsillo de los barranquilleros Mañana habrá un plantón en la puerta de la alcaldía donde exigirán que se anule la construcción del nodo tecnológico del Sena en la normal La Hacienda y se redireccione la liquidación de la autoridad ambiental del distrito Pilar Bustamante las noticias un compromiso con la verdad Y a la cancha de Nueva Granada le apareció dueño y se realizó una orden de desalojo para hacer efectiva una orden de un juez que quitaría este emblemático escenario deportivo de la ciudad La cancha de Nueva Granada es considerada tradición en la ciudad de Barranquilla Durante décadas esta ha sido escenario de eventos deportivos fiestas, conciertos y donde más de 25 escuelas de fútbol albergan a cerca de 1.200 menores que allí entrenan Este escenario hoy ha sido noticia por cuenta de una orden de desalojo que busca entregar este lote a privados De cumplirse la orden judicial del juzgado cuarto civil del circuito Barranquilla perdería este emblemático escenario deportivo La decisión se produjo luego de un litigio de varios años en el cual estos terrenos le pertenecerían a la señora Sofía Cristina Amaya Gutiérrez En la mañana de hoy un grupo de inspectores de policías acompañados de uniformados de la institución y el ESMAD llegaron para ejecutar una orden de desalojo la cual fue considerada por la comunidad como un acto de arbitrariedad Tenemos la posesión de la cancha de fútbol de Nueva Granada desde el año 1972 y a la cual ejercemos el derecho real y material Luego de varias horas de diligencia esta fue aplazada para el próximo 10 de marzo y las partes acordaron crear una mesa de concertación en donde se incluya al alcalde a los propietarios y a la comunidad Personajes de la historia del fútbol como el reconocido futbolista y entrenador Toto Rubio quien es vecino de la cancha asegura que de cerrarla se le quitaría la oportunidad a miles de niños barranquilleros que hoy entrenan allí Desde el año 86 trabajamos en este espacio entonces cualquiera decisión que prohíba la utilización de este importante espacio por supuesto nosotros vamos a ser los primeros damnificados La comunidad pidió la intervención de la administración distrital para que vele por el beneficio de las juventudes y la ciudadanía en general Y el exalcalde de la ciudad de Santa Marta Carlos Caicedo denunció que Metro Agua quiere atornillarse en el contrato del suministro de agua a la ciudad y que está detrás de cuantiosos recursos que el distrito inyectará para la mejora del servicio del preciado líquido Fuertes denuncias realizó el exalcalde de Santa Marta el doctor Carlos Caicedo al asegurar que Metro Agua al término de su contrato quiere quedarse con la nueva licitación y los millonarios recursos que se inyectarán para la solución de la crisis del agua en esa ciudad Lo cierto es que esta empresa ha prestado un pésimo servicio nosotros lo que esperamos es que el 17 de abril se vayan de la ciudad pero resulta que se quieren atornillar Asegura además que Metro Agua quiere direccionar la inversión que hará el distrito Son 1.5 billones de pesos que vendría de parte de la nación en el curso de un ciclo de 30 años más los aportes del distrito más lo que se genere por facturación estamos hablando de 2.8 billones de pesos El dirigente político asegura que Metro Agua deus haber hecho inversiones y por ende no devolvería las redes Lo que estamos planteándoles es se termine el contrato devuelvan las redes y su reclamación económica quede a cargo de un tribunal de arbitramiento que sea el que dirima con peritos, con expertos y con acompañamiento de la Contraloría General de la República Caicedo asegura que el alcalde no puede pagarle a Metro Agua lo que se hizo con dinero público pues se podría incurrir en peculado por apropiación Y no hay por qué pagarle al que, digamos hizo uso y disfrute de esa infraestructura para lucrarse de un negocio que es lo que ha pasado con Metro Agua Dado que aún no se ha licitado el nuevo operador del acueducto de Santa Marta se teme que automáticamente se ha renovado el contrato de esta entidad o que la ciudad se quede sin operador Entre tanto el caso está en manos del juzgado tercero administrativo y se recogerán firmas de los ciudadanos que amparen y respalden lo que constitucionalmente es un derecho a tener un servicio de acueducto y alcantarillado digno Pilar Bustamante Las Noticias Un Compromiso con la Verdad Y sigue sin definirse la solicitud de medida de aseguramiento intramural contra un fiscal acusado de causar la muerte de dos jóvenes con quienes sostuvo una discusión en confusos hechos en una taberna de montería Familiares de las víctimas denunciaron impunidad Una apelación pendiente de resolver frenó al juez para decidir la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario contra el fiscal Mario Lora En la audiencia los delitos de tentativa de homicidio y lesiones personales fueron modificados por homicidio agravado por la muerte de los dos jóvenes impactados con disparos en confusos hechos con el fiscal en una taberna de montería Estamos pidiendo justicia la verdad aquí digamos que no han hecho nada siempre dilatan el caso En la puerta del Palacio de Justicia familiares y amigos de las dos víctimas denunciaron supuestos favorecimientos de la justicia hacia el juez imputado La apelación que impidió el avance de la audiencia debe resolverse en dos semanas Y triple play une además de que la telefonía local ilimitada les da a tus hijos internet al doble de velocidad y tres meses de Netflix incluido y si compras hoy empiezas a pagar en marzo marca ya numeral 503 Y el Instituto Nacional de Salud determinará las causas de la muerte de la turista alemana que visitaba el departamento de La Guajira La mujer recorría estribaciones de la Sierra Nevada cuando le sobrevino una enfermedad aparentemente relacionada con tuberculosis Como Sabine Hauer fue identificada la ciudadana alemana que murió cuando visitaba la Sierra Nevada en áreas del departamento de La Guajira Todo parece indicar que la mujer de 26 años falleció afectada por tuberculosis Ahorita en estos momentos se va a entregar al Instituto de Medicina Legal para que la Secretaría de Salud Departamental haga el examen respectivo o saque las muestras respectivas para poder confirmar el diagnóstico por la cual falleció esta extranjera Al cierre de la edición el cadáver permanecía a la espera de ser reclamado por sus familiares en la morgue de la ciudad La información desde Río Hach con Yuri Reales McDaniel Las noticias un compromiso con la verdad Más noticias sobre un sendero ubicado en la cercanía del balneario de Arrecife perteneciente al Barque Nacional Natural Tairona de Santa Marta fallado el cuerpo sin vida de un turista de nacionalidad suiza identificado como Daniel Garofalo quien habría muerto por causa que aún son materia de investigación sin embargo las primeras pesquisas apuntan a que el ciudadano europeo fue víctima de una falla cardíaca Más noticias en video quedó registrada la captura por parte de la comunidad de dos atracadores en la vía 40 aquí está el informe de esta manera reaccionaron los transeúntes de la vía 40 con calle 72 al percatarse de un robo del que era objeto un ciudadano que tomó un supuesto taxi colectivo pero que en realidad era utilizado por los delincuentes para atracar los pasajeros con piedras y palos los ciudadanos rompieron el vidrio trasero del vehículo y capturaron a uno de los presuntos delincuentes que minutos antes había despojado de sus pertenencias a un hombre que tomó el vehículo según testigos el pasajero se subió al colectivo pero fue atracado por los ocupantes este no se dejó intimidar y desde el carro gritó para que los transeúntes lo ayudaran a bordo de otros taxis y motos la comunidad le cerró el paso a este vehículo de placas TDB 737 en el que se movilizaban los delincuentes la policía quien fue alertada del caso se hizo presente en el lugar y condujo a los delincuentes a la unidad de reacción inmediata y en Villa Olímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida contamos con viviendas con todo lo que tu familia necesita zonas de recreación deportivas cómodas con salón social parroquia católica y un alto nivel de seguridad kilómetro 3 vía Galapa teléfono 382 3155 y 314 782 0938 y la policía está tras la pista de cuatro delincuentes que robaron en horas del mediodía de hoy una supertienda al norte de la ciudad aquí está el informe la policía está tras la pista de los dos delincuentes en la superdroguería de la cadena olímpica ubicada en la calle 82 en carrera 42F al norte de la ciudad según versiones de testigos dos hombres encapuchados fuertemente armados ingresaron al establecimiento comercial mientras que los cómplices los esperaban a bordo de dos motocicletas mientras uno de los delincuentes desarmó al vigilante el otro logró llevarse el dinero de alguna de las cajas de la supertienda el monto del hurtado hasta el momento no ha sido cuantificado ni se tiene en pista de la captura de los delincuentes el hecho se suma a la ola de atracos y raponazos registrados en el norte de Barranquilla bien y un accidente de tránsito se registró en la mañana de hoy en la troncal del Caribe esto a la altura de Santa Marta la víctima fue una mujer murió una mujer en accidente de tránsito ocurrido en cercanías a la urbanización el parque carretera troncal del Caribe este nuevo hecho lamentable se registró en las últimas horas frente a la empresa transportadora Cotrasmat cuando la víctima trataba de cruzar la citada carretera llamada la vía de la muerte se supo que esta fue investida violentamente por un taxi que al parecer viajaba con exceso de velocidad cuyo impacto la arrojó a varios metros de distancia de donde quedó sin signos vitales el alcalde de la ciudad Rafael Martínez concedió una conferencia de prensa en la que entregó anuncios importantes para evitar nuevas muertes con esta ya van cinco personas fallecidas en la vía o ruta de la muerte en Santa Marta Junior Beltrán Rodríguez las noticias un compromiso con la verdad la empresa barranquillera Tecnoglass anunció el cierre exitoso de su financiación en los mercados internacionales por 210 millones de dólares la intención de la compañía es pagar todas las deudas existentes en los bancos colombianos por aproximadamente 185 millones de dólares y se utilizará la cantidad restante para fortalecer su capital de trabajo crecimiento y propósitos generales la transacción representa para Tecnoglass ser la primera oferta pública inicial por parte de un emisor corporativo colombiano desde mayo del 2013 el primer emisor de bonos de alto rendimiento colombiano desde marzo de 2015 y el primer emisor corporativo desde Colombia en el año 2017 bien y con esta información nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con mucho más de nuestro compromiso con la verdad de las mejores universidades del país he revisado profesionales que incurren en bajarle cuantías de acero por debajo de la ley y ellos mismos se amparan en políticos que de una u otra manera son sus amigos y este martes a las 10 en punto de la noche Rodrigo Graz hace una grave denuncia que están construyendo por debajo de las normas vigentes para las obras para los edificios este martes a las 10 en punto de la noche hasta entonces Estás viendo las noticias Telecaribe 30 años de historias Desenrédate con el nuevo Movistar prepago todo en uno ahora con Whatsapp Facebook y Twitter gratis todo de una Desenrédate pásate a Movistar Movistar La rebajas más para todos porque encuentras lo que necesitas si te gusta para ti tu familia tu mascota y tu hogar La rebaja más para todos Pásate el nuevo Movistar prepago todo en uno y recibes más por menos Movistar Estás viendo las noticias las noticias Mar Azul Mar Azul que no te lo cuenten compruébalo tú Gran desfile y recarga tu celular y recarga tu celular a todos los operadores móviles estamos en más de mil puntos de venta en el Atlántico Continuamos con otros hechos importantes aquí en las noticias en Santa Marta la policía del Cesar captura un desmovilizado de las autodefensas sindicado de realizar varios secuestros en los departamentos del Cesar y la Guajira El grupo GAULA de la policía Cesar y las seccionales de inteligencia e investigación lograron en las últimas horas en la terminal de transporte de la capital del Magdalena la captura de John Jairo Zampallo Orozco quien es solicitado por el juzgado primero penal con función de control de garantías de Valledupar por el delito de secuestro extorsivo según las investigaciones esta persona sería la encargada del secuestro del empresario Guajiro Octavio Figueroa hechos presentados en el municipio de Barrancas La Guajira y del ganadero Luis Zárate registrado en el municipio de Codazzi Zampallo Orozco es desmovilizado de las autodefensas y presenta antecedentes por otros delitos Esta persona de 35 años natural de Santa Marta quien está sindicado de ser el responsable del secuestro del empresario Octavio Figueroa asimismo es sindicado del secuestro de Luis Zárate en el municipio de Codazzi esta persona es desmovilizado de las extintas autodefensas Unidas de Colombia presenta antecedentes por desplazamientos forzados y porte ilegal de armas de fuego En Valledupar Ramón Meneses las noticias un compromiso con la verdad Y en Sucre en hechos aislados cinco personas murieron de manera violenta entre la tarde y la noche del lunes cuatro de ellas entre las que se encuentra una mujer fueron asesinadas a bala mientras que un docente se suicidó los dos primeros homicidios ocurrieron en una zona inmontada del municipio de San Onofre habitantes de esa localidad hallaron los cuerpos de dos hombres amarrados con signos de tortura y varias heridas a bala las víctimas aún no están identificadas y se encuentran en Cincelejo en medicina legal como NN horas después en el municipio de Coveñas una mujer a quien tampoco se le conoce la identidad fue asesinada por sicarios de seis disparos el cuarto homicidio ocurrió en las afueras de una empresa de transporte de Cincelejo donde el vigilante del lugar fue ultimado a tiros por dos hombres en motocicleta su familia pide que se aclare este hecho que la policía haga justicia y que cojan a esos rampones porque la verdad que el hermano mío no tenía amenaza de nada la policía aún no se ha referido acerca de estos macabros hechos por otro lado un docente se ahorcó en el municipio de Galeras se desconocen las causas del suicidio en Sucre Jorge Romero Montiel las noticias un compromiso con la verdad y nuevas normativas anunció el presidente Juan Manuel Santos las cuales están dirigidas a combatir la corrupción y regular el comportamiento de los congresistas el presidente Juan Manuel Santos firmó la ley 1828 del 23 de enero del 2017 que castigará el comportamiento inapropiado de los congresistas esto está estipulado en el código de ética y disciplinario del congresista que consta de 73 artículos y los más destacados son abandonar su labor desconocer los derechos de autor faltar sin justificación a tres sesiones de plenaria o comisión en un mismo periodo e incumplir sin justificación el plazo para rendir ponencia para el experto Rafael Pacheco esta medida no generará un mayor impacto en el congreso son normas de carácter disciplinarios que no tienen ninguna fuerza sancionatoria de llevar a alguien a la cárcel y que los congresistas siempre han sabido burlar a través de la historia política de Colombia también el presidente Santos presentó dos proyectos de ley que buscan controlar los hechos de corrupción tras todos los escándalos que se están presentando en el país como el caso de Odebrecht se trata de acabar con los abusos de la contratación directa de las entidades sin ánimo de lucro sin que exista en un momento dado licitaciones públicas y eso lleva a la corrupción y hay dos proyectos de ley donde se busca fundamentalmente acabar con el privilegio de casa por cárcel y el 50% de rebaja para el abogado penalista con estas medidas no se acabará la corrupción y considera que es importante reeducar a los dirigentes de las mejores universidades del país he revisado profesionales que incurren en bajarle cuantías de acero por debajo de la ley y ellos mismos se amparan en políticos que de una u otra manera son sus amigos y este martes a las 10 en punto de la noche Rodrigo Gras hace una grave denuncia que están construyendo por debajo de las normas vigentes para las obras para los edificios este martes a las 10 en punto de la noche hasta entonces Estás viendo las noticias Telecaribe 30 años de historias Desenrédate con el nuevo Movistar prepago todo en uno ahora con Whatsapp Facebook y Twitter gratis todo de una desenrédate pásate a Movistar Movistar Somos Caribe Somos lo mejor de ti Pásate el nuevo Movistar prepago todo en uno y recibes más por menos Movistar Estás viendo las noticias Telecaribe 30 años de historias Muy buenas noches bienvenidos a la información deportiva a las 7 y 15 ya casi de esta noche la selección colombiana sub 20 se juega todo en el suramericano de la categoría ante el Brasil los de Pisis Restrepo acumulan un puntico de 6 posibles La fe está intacta en la selección colombiana sub 20 esta noche a partir de las 7 y 15 el seleccionado tricolor se juega su permanencia en el sudamericano de la categoría que se realiza en Ecuador los muchachos se sienten optimistas creen que el fútbol va a aparecer contra Brasil que podrán conseguir la victoria y así encaminar la clasificación a la siguiente ronda Tenemos que ir con toda la mentalidad para no poder ganar los que no ganen porque nosotros ganando somos cuatro y estamos en la pelea y ya nos tocaría ir a enfrentarnos con Chile y nada con toda Ante el scratch brasileño es la oportunidad perfecta para recuperar el camino y revertir la situación El barranquillero Teófilo Gutiérrez está regresando a la selección en un buen momento El delantero convocado por José Pekerman para el juego de la amistad mañana ante Brasil está feliz de vestir nuevamente la amarilla colombiana Teó Gutiérrez siempre es feliz cuando de vestir la amarilla se trata El delantero barranquillero llega con un gol el fin de semana y un buen momento en Rosario Central Es una alegría inmensa después de tantos partidos eliminatorios no poder estar por problemas de lesión siempre es agradable poder vestir la camiseta en mi país y dar lo mejor Su experiencia lo pone cerca de la titular para el amistoso de mañana miércoles frente al líder de las eliminatorias Estamos ya a la altura y podemos con ayuda de Dios hacer un buen partido y saber de que es de hermandad pero queremos demostrar de que estamos a un buen nivel Teó de 31 años tiene en Brasil un pasado positivo anotó en la goleada 3-0 a Grecia en el Mundial 2014 y otros 3 con la selección olímpica en Río 2016 Mientras tanto el ex volante de Junior Vladimir Hernández fue presentado hoy como nuevo jugador del Santos del Brasil No es más por hoy en deporte vamos inmediatamente con la información de Faranto Muy buenas noches estamos aquí puntualitos como todos los días para llevarles las mejores noticias del entretenimiento Comenzamos con Mikey Rodríguez quien nos sorprendió a todos con su nueva producción El artista Mikey Rodríguez llegó al set de las noticias para enamorarnos con la hermosa melodía y letra de su nueva producción Dime Mar Bueno mi carrera musical comenzó hace 5 años en la ciudad de Cartagena y pues ahora estamos en la ciudad de Barranquilla disfrutando de todos los carnavales y los precarnavales Una canción se llama Dime Mar y yo sé que a muchos les ha gustado ya tiene un mes en redes sociales y tiene 40 mil visitas se trata de una persona que se enamora de otra pero ella se va y le pregunta al marco Con tan solo unos meses de haber sido su lanzamiento oficial Dime Mar ha alcanzado las 39 mil visitas en Youtube Lucía del Mar las noticias un compromiso con la verdad Estuve en un lugar de maravillas gastronómicas los invito para que lo conozcan Si usted es amante del buen gusto y goza de un excelente paladar que le permite vivir una experiencia única con las diferentes alternativas entre los platos típicos nacionales e internacionales En Barranquilla usted podrá escoger el sitio ideal Restaurantes Taylor es uno de ellos no solo porque le permite complacer sus gustos sino que también podrá disfrutar de un ambiente lleno de elegancia y le daré las noticias un compromiso con la verdad Con todo el flow Dober Lírico nos muestra su nuevo tema en homenaje a Barranquilla Con un estilo muy urbano con una pasión que comenzó desde su época del colegio con improvisación hoy vino con un tema inspirado en la cultura y las fiestas de la ciudad más hermosa Barranquilla Me he mostrado en varias plataformas como en las tarimas rodantes como para promocionar lo que es el CD de un video que en este momento he sacado y también en algunas discotecas que la gente en el momento está dando a conocer mi trabajo Monococo Guayabero así se titula el tema de este joven talentoso que seguramente les encantará a más de uno y le daré a las noticias un compromiso con la verdad Soy Barranquillero y Monococo Guayabero conocida como el mejor vividero zona de tiburón y buenos ritmos currambero la renuncia está comprometida con estercita forero y Barranquillero y Monococo Guayabero y hasta aquí las noticias del entretenimiento no olviden nuestra cita mañana a las 6.30 gracias por elegir el compromiso con la verdad gracias Lucía y las noticias lamenta profundamente el fallecimiento del excongresista Ricardo Guarela con suegra y hace extensiva las condolencias a su esposa a sus hijos y demás familiares hasta aquí llega nuestra emisión por el día de hoy recuerden que tenemos cita puntuales mañana como siempre de 6 y 37 de la noche aquí los esperamos hasta entonces de 6 y 37 de la noche de 6 y 37 de la noche de 6 y 37 de la noche ¡Gracias!